Antes de despedirnos vamos a compartir con ustedes un importante comunicado de este canal. Damos lectura. El pasado viernes 11 el Tribunal Constitucional difundió una sentencia que ampara la demanda interpuesta por Panamericana Televisión a través de la cual declara inexigible la deuda tributaria generada por la que fuera la ilegal administración judicial a la que estuvo sujeta por más de seis años este canal por decisión del Estado. El mismo fallo reconoce que los actuales administradores y legítimos propietarios fueron víctimas de lo que el mismo Tribunal Constitucional califica como un mal administrador designado por el juez. Este fallo tiene su antecedente en un caso similar en el que la Corte Interamericana de Derechos Humanos amparó la demanda interpuesta por Frecuencia Latina para que el Estado peruano lo exima del pago de la deuda tributaria generada también por una ilegal administración judicial respetándose así el derecho de propiedad. Panamericana Televisión saluda la decisión del Tribunal Constitucional considera que el fallo es un fiel reflejo del respeto al Estado de Derecho frente a casos en los que el gobierno o el Estado comete actos de arbitrariedad como fue el caso de la ilegal administración judicial de Genaro Delgado Parker y en el que la democracia debe garantizar que estos actos ilegales se corrija. Finalmente, Panamericana confía que la justicia también permitirá que todos los daños causados a esta empresa sean reparados siguiendo así el importante precedente instaurado por el Tribunal Constitucional y que hechos como el ilegal fallo dado por un juzgado del cono norte no vuelva a repetirse Santa Beatriz 13 de julio de 2014 y con esto nosotros nos despedimos no olvide que esta carta así como los reportajes este comunicado así como los reportajes de este programa puede usted verlos en la página web www.panamericana.p ahora sí, muy buenas noches nos reencontramos el próximo domingo hasta luego ¡Gracias!